Por aquellas ocasiones en que me caí y estuviste para levantarme. Porque cuando mis piernas no pueden, tú me prestas alas. Porque cuando te veo, me veo. Dentro de mí siento toda tu fuerza, tu carácter y tu amor. Eres mis ganas de triunfar, eres mi motor. Si lo logro, es por tu impulso. Te aguantes por tu fuerza. No me quiebro porque me sostienes. Porque me enseñaste a creer, a tener esperanza y confiar en mí. Porque se necesitó de todo tu amor. Por hacer lo que soy. Te reconozco, te honro y te celebro. De esto se trata este agradecimiento. Gracias Nora. Gracias Patricia. Gracias Leticia. Gracias Juliana Guzmán. Gracias Marité. Gracias Mara Julia. Gracias Reina Ramírez. Te amo con todo mi corazón.